Hoy estamos en el día 11 KIP del calendario sagrado maya revolucionado, que nos va a permitir ver qué es eso que tenemos que realizar, que limpiar o que sanar para poder ser ciudadanos del nuevo tiempo, poder estar en perfecta sintonía con la energía planetaria que está sucediendo ahora. Por eso es un reajuste que dinamiza el calendario para que pueda ser un reflejo fiel de la energía en el presente. Muy bien, hoy tenemos el numeral 11, que significa disolución, deshacer, quitar y está acompañado con el glifo KIP. KIP es el valiente guerrero de la luz, que lucha con sus sombras para que se disuelvan, se deshagan. Pero también en el maya antiguo se define como vela. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos con el potencial de dar luz. Como una vela fue creada con la idea específica de dar luz, así cada uno de nosotros tenemos la capacidad ignata de ser seres radiantes, de luz, de amor, de belleza y de grandeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer este maravilloso día 11 KIP? Deshacer, disolver todas aquellas oscuridades que nos mantienen en un estado de limitación, que nos están conteniendo en estados fantásticos de dolor, limitación, carencia, programas destructivos negativos. En eso sí, vamos a ser valientes guerreros, que tomamos la libre y maravillosa decisión de disolver todo aquello que nos está afectando. El KIP es guerrero porque la transformación interior proviene primeramente de una toma de decisión. Cuando hay algo en tu vida que te está afectando, que no te gusta, que te desagrada, no luches afuera. Reconócelo adentro. Solo tú puedes cambiar tu mundo interno. Así que tienes que darte cuenta, hacerte consciente de aquello que ameritas cambiar. Hoy, día 11, vamos a utilizar la fuerza para disolver esa energía tóxica negativa. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el principio básico que tomamos la respiración por la boca. Pero cuando quieres expulsar, sacar energía negativa, programas de destrucción y muerte, lo exhalas. Lo sacas y lo liberas. Para que ya no siga afectando tu conciencia o tu vida. La respiración es el principio mágico. Tu energía creadora. Tú eres un Dios, Dios en acción. Cuando utilizas con sabiduría el aliento. Absorbes por la boca, atrayendo toda la misericordia, la gracia divina y el infinito amor. Y cuando exhalas con fuerza, conscientemente sacas aquello que ha estado negativizando tu existencia. Ningún dolor merece estar en tu corazón. Ningún miedo necesita ser albergado en tu morada interna. Ninguna tristeza necesitas que gobierne tu existencia. Limpia y libera el estrés, la ansiedad y la angustia. Deshaz todos los programas de no puedo, no valgo, no tengo, no soy suficiente. Todo aquello que te ha impedido ser y estar en la grandeza divina. Esa es la conciencia del guerrero. Que con sabiduría toma su conciencia para traer luz a su mundo. Por eso es un guerrero de la luz. Por eso es una vela que se enciende. No vamos a luchar con los fantasmas. No le vamos a dar poder con nuestra atención. Simplemente con este ejercicio lo sacamos. Es un ejercicio de liberación, limpieza y purificación, nada más. Así que no quiero que tu pensamiento, sentimiento, se sigan identificando con estas condiciones psicológicas, negativas, destructivas. Solo tú, en este bendito y glorioso día, tenemos la sabia oportunidad de dejar ir. Poner luz donde antes había oscuridad, soltar las amarras, ser libres, 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 para que en la plenitud de tu conciencia divina, asumas la grandeza de tu ser. Respira profundo. Acuérdate que todo el poder, la energía sagrada, entra a través de tu aliento. Conocimiento maya ancestral, legado sabio. Respiramos luz, grandeza, belleza. Suavemente ahora lo expulsamos para llevar ese bien a nuestros cuatro vehículos de expresión. Nuestra energía física, nuestro campo bioenergético, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Respira luz. Y trae esa energía a tu cuerpo, energía mental, emociones. Poco a poco sientes que te vas apaciguando, equilibrando. Todo se armoniza en tu interior. El guerrero de la luz, se sostiene en su paz interior. Y vamos a decir las afirmaciones que nos corresponden. Yo soy un guerrero de la luz. Que entrega toda oscuridad. Tomo la decisión de limpiar y liberar todo aquello que ha sido negativo. Tomo la sabia decisión de limpiar y liberar todo lo que ha sido negativo. Tomo la sabia decisión de limpiar y liberar todo lo que ha sido negativo. La grandeza de mi ser. La grandeza de mi ser me muestra la belleza inagotable. La grandeza de mi ser me muestra mi belleza inagotable. Hoy decido soltar todos los programas limitantes y acoger los principios de luz. Hoy decido liberar todos los programas limitantes y asumir el principio de luz. Hoy decido soltar y liberar todos los programas limitantes y acoger el principio de la luz. Yo soy, yo soy, yo soy un ser inteligente con discernimiento capaz de poder detectar en mí lo que es negativo y destructivo. Para soltarlo de una vez por todas, con toda la fuerza, coraje y determinación, para que esa oscuridad ya no tenga más poder en mi interior. Yo vibro con la luz de Dios en mí. Yo soy valiente, determinado y congruente conmigo mismo. Todo pensamiento y sentimiento se armoniza en el bien, la belleza y la luz. Y todo lo que no vibre dentro de esta armónica es automáticamente desterrado, desechado y ya no tiene más fuerza. Lo digo desde la gracia de Dios en mí. Lo digo pleno del poder y la gloria de Dios en mí. Lo digo lleno del amor de Dios en mí. Que así sea, así es, hecho está. Y empoderada con la luz de Dios decimos... ¡Jun jun apku! 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 ¡Jun jun apku!